Vamos a una imagen impresionante del aeropuerto de Ezeiza. Si se puede desde el principio ver el video, porque la verdad es imperdible lo que te voy a contar ahora. Porque ahí tenés la zona de arribos de Ezeiza, Air Canada, un vuelo, una pareja joven argentina, llega al aeropuerto, despachan las valijas, pasan por el control, el último control, están por salir. No, no es un outlet, no es un comercio, no están vendiendo zapatillas en Ezeiza, quiero decirte por las dudas. En realidad lo que pasó es que traían 100 pares de zapatillas, 100 pares de zapatillas por más de 8 mil dólares en tres valijas y traían casi 300 prendas de vestir en otras tres valijas. Claro, cuando pasa en el primer control le dice el señor, ¿qué tienen estas valijas? Algunas zapatillas. Entonces la gente de aduana abre, la gente de aduana abre la valija y dice, ¿todos zapatillas? Sí, y empiezan a pasar las valijas y abren y más zapatillas. Si estás viendo la imagen es impresionante porque si yo no te cuento y en el graf no está que la aduana incautó 100 pares de zapatillas, casi 300 prendas de vestir, todas primeras marcas por más de 8 mil dólares y que esto está todo incautado porque esto se secuestró todo, parece un local de ropa, ¿no? Un local de ropa deportiva con zapatillas. No, se lo secuestraron, yo no sé en la cabeza de quién, llegaron, habían salido desde Montreal, llegaron a Ezeiza, aprovecharon la noche, quizás pensaron que podía pasar. Qué sé yo, podés pasar dos, tres pares de zapatillas para uso personal, pero 100 pares de zapatillas, 300 prendas de vestir, bueno, les puede caber una multa, atención a esto, de más de 4 millones de pesos. Y vos decís, es mucho o es poco, no sé, hacer la conversión del dólar, habían comprado 8 mil dólares solamente en zapatillas. Los encontraron a los dos una pareja joven relativamente conocida, según me cuentan, lo cierto es que es un mecanismo que de esta forma no se había visto nunca.